¿No quiere que se acaben las vacaciones? Le contamos cómo prepararse psicológicamente para retornar a la cotidianidad. Al comenzar el año, tras semanas de descanso y diversión, nos resulta desafiante ajustar cuerpo y mente a la rutina cotidiana que requiere de nuestra plena concentración y compromiso. La psique se va adaptando y si hay un cambio drástico, por decir estoy en ferias, estoy en rumbas, estoy feliz, estoy con una serotonina alta, pues me adapto y luego un golpe, bajo. Y la psique entra en un estado de alarma, dice como bueno, ¿qué pasó aquí? ¿qué es esto? La especialista en psicología afirma que para que el retornar a nuestras actividades no genere en nosotros ningún tipo de choque emocional, debemos tener una rutina establecida alrededor de tres factores que nos brindarán una mayor estabilidad. Dormir bien, porque el ser humano, el cuerpo necesita descanso. Cómo sano, porque es la gasolina de mi cuerpo. Y el plus de todo es a entrenar la concentración. Asimismo, otra de las recomendaciones es realizar actividades como mindfulness, psicoterapia o yoga, las cuales buscan entrenar la mente para centrar la atención, redireccionando los pensamientos con el fin de reducir el estrés, mejorar la concentración o incrementar el bienestar emocional.